Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por escoger cualquiera de los momentos del día para ver este comentario que es mi punto de vista. México está viviendo un caos tremendo. El país se está volviendo ya más caótico cada día más. Estamos sufriendo confusiones. El presidente, en lugar de trabajar, se está dedicando a atacar a sus enemigos políticos, a los que él llama conservadores o neoporfiristas. Y ya directamente el pleito es con Calderón, Felipe Calderón, el expresidente del PAN y el expresidente Vicente Fox. Y todo lo que huela a PAN, Partido Acción Nacional. Inclusive hasta se da el lujo, no sé si con buen tino o no, de atacar al hijo del expresidente Felipe Calderón. Que si ellos tienen bots, o sea robots, que son los que están opinando y opinando, y que si aquel tiene más bots, que el presidente también le paga a muchos bots vivos y bots automáticos para que lo ensalcen, para que le aplaudan, para que lo feliciten, para que bueno. Entonces, y el señor mientras tanto gastando dinero, diciendo que ya le dio a El Salvador, al país El Salvador, 30 mil dólares, 30 millones de dólares. Y ahora que es que quiere ayudar a Argentina que salga de su crisis financiera. Que porque vinieron a decirle y a proponerle que él sea el líder de un grupo de países latinoamericanos. Y mientras tanto, Venezuela se está cayendo a pedazos. Porque el señor Nicolás Maduro no quiere dejar el poder. Por su voluntad no lo va a dejar. Necesita un empujoncito con una patadita. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aferrándose al poder, va por otra reelección. Y encuentra hasta hoy, hoy día 5 de noviembre, le dieron de plazo los partidos opositores para que se fuera. Y el señor no se quiere ir. Este cara de indio tetihuacanero no se quiere ir. Y eso son las características de los gobernantes que son de izquierda supuestamente, pero que están más ricos que Rico Macpato. Y así quiere el señor presidente López Obrador. También va que quiere ir por el mismo estilo, porque cuando quiere, cuando puede, dice que si el pueblo le pide se va a reelegir. Total, estamos viviendo un mundo caótico en que los buenos son malos y los malos son buenos. Inclusive, se ha denigrado al ejército de tal manera que ya salieron a la palestra. Ya salieron tres generales, uno apellido Polito, otro apellido Medina, y no recuerdo los nombres del otro. General que ya salieron a demostrar su inconformidad por la forma en que ha estado manejado. El ejército por el llamado jefe de las guardias nacionales, jefe del ejército mexicano. Y el señor, eso aprovecha AMLO para decir que le están preparando un golpe de estado o una azonada, así se le llama. Y habla de que las azonadas y la gente que le sigue, habla de los golpes de estado como si lo vivieran. El último que vivió un golpe de estado, casi un golpe de estado, fue el presidente Benito Juárez. Estaba en Palacio Nacional y hablaban ya de que él buscaba la reelección y le brincaron por ahí dos, tres generales que agarraron y aprendieron la ciudadela. Agarraron armas y se pusieron a hacer contra a la disposición que traía el presidente de ser reelecto. No les duró el gusto más que 24, 48 horas a esos generales y los atraparon, pero Benito Juárez se agarró la onda y dijo, no quieren entonces que yo me relija. Si fueron como tres generales los que brincaron en aquella época, en 1871, a Benito Juárez, pues ya le salieron al presidente López Obrador otros tres generales, no por el mismo motivo, pero por otro motivo, que es peor. Están viendo ellos como ex generales del ejército, como están tratando a su glorioso ejército, que ellos aman, con desprecio, con indignidad, pero más indignidad muestra el que es el secretario de la Defensa Nacional, que no dice nada. Todo porque, pues, no quiere insubordinarse, como decía Cantinflas, no se me insubordine, y no quiere decir nada. Pero yo digo que el día que explote la mecha, va a ser de pronóstico reservado. El país vive un clima de caos, y el señor presidente no quiere aceptar que lo económico ya está rayando en una crisis económica que no termina de acabarse con éxito. Se habla de que el señor no quiere aceptar que el crecimiento económico de lo que va desde 2019 equivale al 0.1%. Y él dice que no, que va a crecer más, bueno, ojalá, porque nos está llevando con las patas encima a todos. El presidente no acepta la ayuda que Estados Unidos le ha mostrado en el caso que sucedió ayer de la matanza de niños y mujeres de una familia de menonitas de allá de Chihuahua, no acepta la ayuda. Y Estados Unidos, en voz del presidente Trump, le dijo que aceptara la ayuda para acabar de una vez. Pero si el señor López Obrador no quiere tocar ni con el pétalo de una rosa a los delincuentes, mucho menos va a aceptar que vengan soldados de Estados Unidos, como dicen ellos, a aniquilar y a exterminar la delincuencia de México. Pues dice alguien por ahí, se les va a acabar el negocio a muchos, se acaban con ese asunto. Pero también vemos que Estados Unidos se está poniendo muy dadivoso con México y decimos, bueno, ¿por qué él no acaba con tanta delincuencia y con tanto vicio allá en su mismo país que está acabando con familias enteras? Pero en fin, así es la situación que estamos viviendo en nuestro querido país y yo veo que no estamos ganando nada, nada, porque el presidente se está dedicando junto con su gente a atacar a los panistas, atacar a todo lo que se mueva, como si fueran cazadores, en medio de la selva, a todo lo que se mueva le tiran y están gastando balas en infiernitos que ellos mismos están provocando. Y lo peor, lo que están provocando en mucha gente es desconfianza. Y yo les decía a mis alumnos en el tecnológico cuando daba la clase de macroeconomía que las personas que tienen dinero no invierten cuando no hay confianza. Se requiere que haya confianza en el país que nos gobierna para que haya reglas claras en el juego de todo tipo. Y las reglas claras en México brillan por su ausencia. Estamos viviendo un país caótico y esto, yo no lo quisiera ni nadie lo quisiera, nos va a llevar a una crisis de credibilidad en la que el mismo gobierno, a escasos 10 meses de gobierno, ya vamos para 11, que está viviendo su peor momento. Y yo digo, ¿hasta cuándo durarán? Dos caminos hay para el país. Uno, que la gente se levante, no en armas o en un golpe de Estado, como dice el señor, porque los golpes de Estado los hacen los ejércitos organizados. Sino un levantamiento de la queja de los sectores del país. Y dos, que este señor pierda la confianza de hasta de sus mismos apoyadores. Cosa que yo veo difícil o que se canse y diga, ya me voy. Pero alguien me dijo, no hombre, está agarrado con las 21 uñas. 21, bueno, dice 20 y más una más que pide prestada. Porque este señor no se quiere ir. Ya le dije la prueba. Evo Morales en Bolivia no se quiere ir. Y este señor Maduro que tampoco se quiere ir allá en Venezuela. Así es de que le agarran estos izquierdistas supuestamente mucho amor al poder. Que la pase usted bien. Muchas gracias por haberme escuchado y este fue mi punto de vista. Gracias por ver el video.